Los admiradores Hace poco pudimos darnos cuenta que el trabajo que realiza nuestra compañera Adriana Méndez del segmento Los MMB no solamente esgrime un llamado de atención a la comunidad por las cosas que están mal llevándose una que otra sorpresa de vez en cuando Oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué no buscó un baño? No hay, aquí no estamos en la calle, mira ¿Cómo que no estamos en la calle, señor? Mire, vea ¿Por qué lo hace aquí? ¿Por qué no buscó un baño, señor? ¿Cuánto tiempo se ha cambiado? Que me va a hacer la fiesta, niño, usted a mí aquí propaganda por un medidor ¿Qué le pasa? No se pueden estacionar aquí Ay, mamá, ¿cómo me va a ver? No me va a ver Vamos, vamos, vamos Ya, ya me voy, ya me voy Al Twitter de esta... Avanzamos hasta la 37, hijo 36 Buenas tardes Pero ahora, lo nuevo de ella es que levanta algunas pasiones Ahí se lo ve más bonito Muchas gracias Se lo ve bonito igual que usted, también bonita Chao, mi amor Este simpático gesto Nos hizo buscar más dentro de su trabajo Y la verdad es que la calle Es una caja de sorpresas Lo voy a haber hecho desde un inicio No, es que la estaba esperando Para que me entrevistara ¿Cómo sabía que yo iba a llegar aquí? No sé Que siempre la veo Siempre la veo Que sale por los canales Donde están bastante motos De pronto sea su instinto televisivo Bien, felicidades a ambos Usted por el reportaje Siempre la veo en la televisión Me parece que es en el canal de... Sí En el uno Felicito Gracias Usted tiene toda la astucia No contaban con mi astucia Yo veo su programa todos los días Y me la felicito Amigo, buenas tardes ¿Cómo está, estimado? Porque siempre la veo por la televisión Muchas gracias por vernos Bien simpaticona Por eso que me gusta verla todos los días De una mañana Muchas gracias por el halago Yo también quiero enviarle un consejo a usted Dígame Usted sabe cuál es mi trabajo Sí, lo sé Observar a los malos vecinos En serio ¡El mejor! ¡Que gánemele, pues carajo! Esto también es una MMB, por favor Vamos a ver Aquí encontramos a otras personas reunidas Bebiendo en la vía pública ¡Gol! ¡Gol! ¡Llevo a querer el uno! ¡La suerte! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡La suerte, amiga! ¿Y usted qué es la suerte aquí? ¡Ella es la suerte! ¡Llevo a la suerte! Hola, MLE Internacional Está bien, muy bien Pero no tome en la vía pública En la vía pública se llama Solamente lo que tiene uno que tomar Pues ¡Ah! Yo la admiro, ¿sabes? ¡Golazo uno! ¡Uy, chica! ¿Cómo es el cinturón? En ese momento Esta es la niña que Que hace el reportaje en vivo y en directo Así es Gracias a Dios y a usted Por haberme entrevistado ¡Ay! Para que nunca más vuelva a salir Lo vuelva a ser en Edson Y yo les felicito Y yo la veo a usted en televisión Con los carros y todo Y es muy simpática, muy bonita Muchas gracias Pero no en la televisión Pensé que era más gordita En la verdad que Dios te siente ¡Ah! 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 Gracias.